Más de 16.300 traslados interhospitalarios y casi 20.000 demandas de atención primaria atendidas y supervisadas en el primer trimestre de 2018. Es el balance de la Coordinación de Enfermería en el CICU, donde trabajan ocho enfermeras. Es una de las novedades introducidas en las urgencias y emergencias de la Comunitat Valenciana y de la que se ha hablado en la primera jornada de enfermería en esta materia, que ha acogido el Hospital General de Valencia. Los proyectos que hemos realizado, que tenemos los enfermeros ahora en el centro de coordinación, con el soporte vital avanzado en enfermería, había que darlo a conocer, por supuesto, y motivar a la gente joven y a los nuevos enfermeros que vengan a trabajar en estas unidades. Otro de los proyectos, cuyos resultados son excelentes, es el soporte vital avanzado en enfermería. Empezó a funcionar en Valencia en octubre y desde entonces ha atendido 618 incidencias, el 30% patologías agudas. ¿Cómo se descongestionan las puestas de urgencias? Porque lo que estamos haciendo es que el soporte de enfermería, para ciertas patologías, puede hacer una asistencia en domicilio, dejar al paciente con unas pautas, unas indicaciones, y luego lo enlazamos con el centro de coordinación, que los enfermeros del CICU hacen un seguimiento telefónico, pues llaman a unos 60 minutos, 90 minutos, a ver cómo está el paciente, cómo sigue, que eso tranquiliza. El presidente del CECOBA, José Antonio Ávila, por su parte, ha agradecido a la Consellería su apoyo a las enfermeras de emergencias y ha pedido a la Administración que apueste también por la enfermería en el resto de áreas de la sanidad.